¿Qué mensaje del I Ching hay para estos días para los Libra? ¿Qué mensaje del I Ching? ¿Qué deben de saber los Libra para estos días? Con el I Ching. ¿Qué deben de saber Libra para estos días? Bueno, Libra, las dificultades. O aquello que os preocupa. Bueno, debéis estar preparados para defenderos. No debéis relajaros ante los problemas. Tenéis que seguir vuestro instinto y conseguiréis vuestros logros. Vuestra sinceridad os hará percibir con el corazón el fondo del problema. Aquello que os está preocupando. Hay que alejaros o alejarse del problema. Ya que quizás podáis pensar mejor en cómo solucionarlo. Bueno, en estos días, pues quizás esas dificultades o aquello que os preocupa os vaya a crear un poco de inestabilidad, digamos. Estéis viviendo un momento de retraimiento en vuestras vidas donde debéis de conocer o debéis de conocer vuestros propios límites y aceptarlos tal y como son. Para lograr el éxito debéis moveros ante los acontecimientos. Tenéis que ser prudentes ya que eso evitará los obstáculos. Intentar adaptaros a vuestros logros con disciplina. Sobre todo en estos días, pues tenéis que intentar no ser intolerantes ni con vosotros mismos ni con los demás también. Es el momento de que emprendáis acciones en equipo. En la inspiración os traerá éxito tendréis que hacer grandes esfuerzos para lograr lo que deseáis. Trabaja de forma racional y acepta las cosas como vengan. Si tenéis que llorar, hacerlo. Eso aliviará vuestras preocupaciones. Bueno, y sobre todo puede ser que vayáis a vivir en estos días momentos de confusión en los cuales, pues también, digamos, no sabéis qué decisiones tomar frente a algunos acontecimientos que se vayan a dar. Bueno, y resumimos sobre todo la lectura de Lichín con, digamos, con estos momentos también que vais a vivir. Estáis viviendo momentos muy felices en pareja. Habrá momentos de alegría y de satisfacción. Vivís una época de tranquilidad y mucha paz interior. Puede ser que se vaya a dar una unión amistosa entre personas. Florecimiento y grandeza en tu actitud con la vida y quienes te rodean. Este mensaje, sobre todo, habla de buenos augurios en estos días que vais a vivir. Quizás sea también el momento de la retirada en aquellos acontecimientos o aquellas cosas que se vayan a presentar. Que, sobre todo, sintáis también que os quitan esa paz que tenéis en estos momentos. Porque aquí lo veis como el dragón duerme tranquilo y con esa paz. Y sobre todo, pues, nadie tiene que robaros tampoco esa paz en estos días. Gracias, Lichín, por este mensaje.